La rutina que mencionaste ahorita, la de mi hermano, la de los gays, son argumentos que yo traía también antes de hacerme comediante, porque realmente cuando sale del clóset mi hermano... ¿A qué edad fue eso? Mi hermano ya sale del clóset, él tenía, me parece que 20 o 21 años. Todo el apoyo de tus papás, ¿no? Apoyo sí. Conocer a tus papás, sí, buen pedo. No, apoyo siempre. Entenderlo, o sea, vaya, mi papá nació, mis papás nacieron los dos en el 53, ¿no? ¿De provincia o de aquí? Mi papá de Saltillo, mi mamá de aquí. Y pues traen la educación de 1953 para acá. Así es. Entonces, vivimos educados en que Serguei estaba mal. Y les toca una época donde empieza esta transición, o sea, esta onda de no, no está mal. O sea, pero todavía le pasó a mi mamá decir, puta, o sea, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué pude haber hecho? Para que Dios. Para que, no, no tanto para que Dios, o sea, pero en su educación tal vez pude haber hecho algo diferente y no hubiera pasado esto. Ya no tanto porque esté mal, sino por el miedo a que tu hijo sufra. O sea, ya no es tanto de, ay, ¿qué dirá la gente? Eso les valió madre desde el momento. Qué bueno. O sea, lo que les preocupa a los papás es que saben que hay mucha gente que piensa así que pueda ser discriminado tu hijo que va a hacer. Todavía hay, cada vez menos. O sea, yo creo que mi hermano, o sea, mi hermano, o sea, que es justo cuando mucha gente que cree que es una elección, ¿no? O sea, Sergio, que hay tres cosas que mi mamá aprendió y que ella repitió y que lo repetimos todos, que es este, no se elige, no se quita y no se pega, ¿no? Y ella, y es el mensaje. No se elige, no se quita y no se pega. No es contagioso eso. Y este, pero justo en eso, lo que a mí me empieza a sorprender, cuando yo le digo a mis amigos que mi hermano es gay, hay una reacción muy rara que yo no esperaba. ¿Tú de chavo? Yo de chavo, o sea, yo le llevo cinco años a mi hermano. Mi hermano sale del clóset conmigo un año antes de salir del clóset, digamos, al mundo entero, o sea, me lo dice primero a mí. Este, pero yo ya además traía mucha educación de ciertos cursos de sexualidad y así donde nos habían hablado de la diversidad y de muchas cosas. Tenía la experiencia de otro primo que también había salido del clóset, este, y estaba yo muy bien informado y por azares del destino. Y entonces mis amigos me empiezan a hacer preguntas y me empiezan a sacar estos argumentos homofóbicos y desde entonces yo me pasé muchas reuniones. ¿Pero qué argumentos homofóbicos? Pues es que no es natural, que lo natural es un hombre con una mujer porque así es como la especie, la supervivencia de la especie. Este, en cuanto a la adopción que está mal porque se va a confundir, que le iban a hacer bullying en la escuela, que, o sea, son argumentos que se repiten mucho, o sea, ves que es el mismo. Y entonces yo, yo, en muchas reuniones, o sea, era hablarles de, 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 de esto y hay gente que no entiende la diferencia entre preferencia sexual y orientación sexual, por ejemplo, o sea, preferencia sexual es este, a mí me gusta que, 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 que. Sí. ¿Qué di, güey? A mí, no, 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 es que, o sea, Jules, de menos a más. ¿Vas a decir lo tuyo o la tuve? Bueno, no, no, por ejemplo, esta onda de, güey, a ti te gusta que te metan un dedo en el, no, eso es de putos. Y dices, no, güey, putos es que te gusten los hombres, o sea. Exacto. Eso. Es el único requisito, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí. O sea, a ti te pueden cantar los musicales, te puede, este, gustar todas las coreografías de Britney Spears. Todo lo que tú quieras. Pero si no te gustan los pipíes. Te gusta bailar el ballet de Amalia Hernández, pero si no te gustan los pipíes, no eres... Fíjate, yo me acuerdo... Perdón que te interrumpa, la práctica es para ti, pero déjame que te interrumpa. Cuando Rogelio, mi hijo, que tú lo conoces, estaba chico, me dice un día... Oye, papá, Rogelio era un niño muy gordo, muy gordito. Oye, papá, los chefs son gays. Digo algunos, mi hijo, ¿por qué? Es que yo cuando esté grande quiero ser chef, pero si tienen lo que ser gay... Digo, no, hijo. Los gays son los hombres que les gustan los otros hombres. Sean gays, boxeadores, abogados, ingenieros. Tú no puedes ser chef porque te vas a tragar la tarea, hijo de la chilla. No porque seas gay o no, pero te vas a tragar la tarea, güey. Y vas a reprobar. Te van a encargar un trabajo. Y el trabajo no me lo comí, no. Pero no, puedes ser gay o no, eso es lo de menos. Es lo de menos. Sí, sí. Es lo más fácil. Es más fácil que te tragues otras cosas. Y por eso vas a ser gay. Ay, cabrón, sí, sí, sí. Ay, que te tragues la tarea. Entonces, pues son los argumentos, o sea, normales con los que nos enseñaron. Y entonces ya cuando empiezo a hacer comedia, me cayó un día en la regadera, me acuerdo casi toda la rutina, que era colocar todos estos argumentos de todos los que había escuchado en una sola persona, en un solo amigo. Porque tengo amigos homofóbicos, por eso me da risa. Que son buenas personas, o sea, es que así los educaron. Es lo que hay que entender uno. Esa es su creencia. Mi rutina está hecha de heterosexual, heterosexual. Y más este heterosexual que cree que no es homofóbico. Y que te dice, es que yo tengo muchos amigos gays. Y dices, sí, mi hermano que es gay también tiene muchos amigos homofóbicos, güey. O sea, eso no te quita que cuando tú dices, güey, no es natural, está mal, no deben de adoptar, eres homofóbico, güey. O sea, por principio, pero no es tu culpa. O sea, así nos educaron. Y entonces te hablo desde otro heterosexual con todos estos argumentos, ¿no? O sea, donde el primer chiste que me cayó fue este de, está mal que adopten los gays, está mal porque el niño se va a confundir. Y entonces, que yo respondo, confundido. Sí me lo imagino confundido, pero cuando le pregunte a la directora de su orfanato, oiga, es que hay unas personas por mí, me querían llevar, me querían dar un hogar, un cuarto para mí solito, de comer tres veces al día, una educación, unas vacaciones, una familia. Y muchísimo, pero muchísimo amor. Sí, pero te ibas a confundir. No, y el remate está chingón. El remate de eso está chingón. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.